Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el piloto monegasco Charles Leclerc renueva finalmente con Scudia Ferrari luego de varios rumores, por ejemplo cuando lo vinculaban con el equipo Mercedes-Benz entre otros y bueno, como sabemos los del cabalino rampante confirmaron la renovación de su piloto oficial de cara a los siguientes años y bueno, ahora solo falta saber que pasará con la situación de su otro piloto oficial el español Oriundo Madrid, el madrileño Carlos Sainz Jr. y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos finalmente Scudia Ferrari confirmó la noticia el piloto monegasco Charles Leclerc renueva su contrato que finalizaba la temporada que va a comenzar dentro de poco 2024 y bueno, con esto los del equipo con cuartel general domiciliario de Maranello aseguran el futuro de su piloto insignia en una renovación la cual no reveló la fecha de duración y bueno, como sabemos el piloto monegasco se unió a la estructura domiciliario de Maranello en la temporada 2016 cuando fichó por la Academia Pilotos y bueno, un año más tarde logró sorprender a todo el mundo con un año récord en la Fórmula 2 y fue ascendido al Gran Circo y bueno, luego de su año debut con el equipo Alfa Romeo en ese entonces el equipo Alfa Romeo Sauber, Scudia Ferrari optó por contar con él en el primer equipo para un año después y bueno, ya en su segunda competencia de Gran Premio Bahrein logró hacer la pole y casi logra el triunfo y bueno, tardó un par de grandes premios hasta que consiguió su primer y segundo triunfo consecutivo a los grandes premios de Bélgica e Italia y bueno, desde aquel entonces fue la estrella Scudia Ferrari habiendo firmado en su día el contrato más largo de la historia de los del equipo Micellado Maranello y bueno, dicho contrato finalizaba en 2024 y no hubo, no existía bastantes certezas acerca de su futuro y bueno se le relacionó con el equipo Mercedes aunque esa puerta se cerró pronto entonces indicar que volvería a renovar con Scudia Ferrari y bueno así mismo terminó siendo el piloto Monegasco así mismo terminó siendo el piloto Monegasco el que cumple su palabra y seguirá trabajando en el equipo Micellado Maranello y bueno la extensión de su contrato no fue especificada en lo del cablino rampante simplemente se alimentaron a indicar que va a continuar con ello más allá de la temporada 2024 mientras tanto en Italia reportan que tanto que firmó hasta 2028 como hasta 2029 y bueno, estoy muy contento estoy muy contento de saber que seguiré vistiendo el mono de la Scudia Ferrari durante varias temporadas eso declaró el mismísimo piloto Monegasco en palabras que publica Scudia Ferrari bueno, correr para esta Scudia ha sido mi sueño desde que tenía 3 años solía ver el Gran Premio Mónaco desde la ventana del apartamento de un amigo en la esquina Santa de Bot y siempre buscaba los coches rojos este equipo es mi segunda familia desde que me uní a la Ferrari Driver Academy en 2016 y hemos logrado mucho juntos luchando contra viento y marea los últimos 5 años sin embargo, creo que lo mejor está por llegar y estoy deseando que empiece esta temporada para seguir progresando y ser competitivo en cada carrera mi sueño sigue siendo ganar el Campeonato del Mundo con Ferrari y estoy seguro que en los próximos años disfrutaremos juntos de grandes momentos y haremos felices a nuestros aficionados eso continúa el mismísimo Charles y bueno, mientras tanto el equipo se muestra altamente contento por la renovación de su piloto oficial y bueno, Frederic Vassure, team principal del equipo Micelle de Maranello afirma asegura sentir que es el piloto que necesitan para volver a convertirlo en campeones mundiales y esperan poder darle el monoplace necesario, sea el coche necesario y bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo francés el vínculo de Charles con la escudría va más allá de un piloto y un equipo ya que forma parte de la familia Ferrari desde hace 8 años antes de que luciera por primera vez el emblema del cabalino rampante en su monocarrera sus valores y los de nuestro equipo están entrelazados por lo que era natural que estuviésemos de acuerdo en ampliar nuestra colaboración lo conocemos por su incesante deseo de llegar al límite y apreciamos sus extraordinarias habilidades a la hora de luchar y adelantar en carrera estamos decididos de dar a Charles un coche ganador y sé que su determinación y compromiso son elementos que pueden marcar la diferencia a la hora de ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos ahora la incertidumbre continúa con el lado del piloto madrileño Carlos Sainz Jr. y bueno, el español Oriundo Madrid finaliza su contrato también en 2024 y todavía no hay nada de manera oficial y bueno, parece que ambas partes no llegan a un acuerdo porque Scurio Ferrari solo le ofrece un año de contrato mientras que Sainz quiere como mínimo al menos dos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao